¡Suscríbete al canal! 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 ¡La, la, la, la! ¡Qué rico es! ¡Qué rico es el helado! ¡Qué sabor te gusta más! ¡Hay chocolate y vainilla también! ¡La, la, la, la! ¡Qué rico es! ¡El chocolate es marrón! ¡Aquí tienes, Jack, de chocolate! ¡Me encanta el helado! ¡La, la, la, la! ¡Qué rico es! Vengan a comer helado. ¡Qué sabor te gusta más! Hay chocolate y vainilla también. ¡Fresa, arándanos o té verde! ¡Qué rico es el helado! ¡Es fresquito y dulce también! ¡Todos los sabores quiero probar! ¡Haz una mezcla que sea genial! ¡Oh, niños! Haremos un helado especial. ¡Con muchos sabores ya verás! ¡Hay chocolate y vainilla también! ¡Fresa, arándanos o té verde! ¡Qué rico es el helado! ¡Es fresquito y dulce también! ¡Es delicioso y colorido! ¡Nos encanta el helado! ¡Sí! Bebe, bebe, sí, hermano Comiendo dulces, no, hermano Diciendo mentiras, no, hermano Abre tu boca, ja, ja, ja Hermano, hermano, sí, hermana Comiendo snacks, no, hermana Diciendo mentiras, no, hermana Abre tu boca, ja, 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 ja Hija, hija, sí, papá Comiendo galletas, no, papá Diciendo mentiras, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Papi, papi, sí, mamá Comiendo pizza, no, mamá Diciendo mentiras, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Mami, mami, sí, papá Comiendo rosquillas, no, hija Diciendo mentiras, no, bebe Abre tu boca, ja, ja, ja Hora de sentarse a comer Hay rosquillas y galletas también Tengo pizza Y dulces Y unos snacks, guárdenme a mí Nos encanta compartir En familia Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por toda la ciudad Paga tu boleto y sube al autobús Cling, 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 hacen las monedas Paga tu boleto y sube al autobús Por toda la ciudad El limpia para brisas hace swish, swish, swish Swish, 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 swish El limpia para brisas hace swish, swish, swish Por toda la ciudad Las luces del autobús hacen flash, flash, flash Flash, 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 swish, swish, swish Las luces del autobús hacen flash, flash, flash Por toda la ciudad La bocina del autobús hace beep, 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 beep La bocina del autobús hace beep, beep, beep Por toda la ciudad El motor del autobús hace rum, rum, rum Rum, 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 rum Rum, rum, rum El motor del autobús hace rum, rum, rum Por toda la ciudad En el autobús todos rebotamos Arriba y abajo Todos rebotamos En el autobús Todos rebotamos Por toda la ciudad El autobús El autobús ha llegado Decimos adiós Decimos adiós Decimos adiós El autobús ha llegado Decimos adiós Hasta luego Adiós